Estamos grabando TecnoCoquito. ¿Cuál es el capítulo de hoy? La Internet del Mañana. Vamos a hablar con Gustavo Miranda. ¿Qué capítulo estamos grabando hoy? La Internet del Mañana. Aquí sale el letrero de TecnoCoquito. Este TecnoCoquito se llama Gustavo Miranda. Él es Gustavo Miranda. Y este es todo el equipo técnico. Ya me ve que están mirando. Algo. Esta sala eléctrica no es como la de Unicentro. ¿Qué? No estoy contentable. 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 Estamos en la temporada 2 de TecnoCoquito. Está muy divertida, muy divertida pasando por el canal UNE. Ya se nos está subiendo a Internet. Este es un video para mi blog. De cómo trabajamos un poquitito. Este es una mañana fría de Medellín. TecnoCoquito. 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 TecnoCoco.